Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Morris en Radio Bemba Y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Maya West, Puerto Rico y para el mundo Por la WPRA990.com, desde aquí, desde Mayagüez, Puerto Rico, para el planeta Tierra Por la 990 AM Y hoy tenemos una entrevista, una entrevista que hemos estado tratando de coordinar hace unos meses Pero no se ha dado y se da cuando se tiene que dar, como siempre Yeira, a todos los que nos escuchan Gracias, Yeira, gracias por estar aquí, que bueno que finalmente logremos la entrevista Sí, gracias a ustedes por invitarme Yeira, yo quiero hablar un poquito primero de quién es Yeira Asensio Yace y precisamente algunos de sus proyectos, porque sé que tienes varios Háblame un poquito de quién es Yeira Pues mira, yo soy una mayagüezana ¡Qué bueno! ¡Upa! Adoptiva del resto de Puerto Rico, del Caribe y de Brasil Estoy haciendo mi doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Brasilia Trabajo con parte de lo que es la historia de la sociedad del consumo en Puerto Rico Y tengo un proyecto que se llama Reeduca, con dos E, que lo pueden encontrar en Facebook Reeduca Porque básicamente es un espacio donde yo estoy promoviendo lo que es el pensamiento y el consumo crítico ¿Verdad? Dirigido a que las personas se empoderen y comiencen a buscar información sobre las cosas que compramos Y las cosas que estamos comiendo ¿Y de dónde viene el alimento? ¿Verdad? ¿Dónde vienen las cosas que comemos? Claro Todo lo que tiene que ver con el consumo crítico, pues tiene que ser para pensar sobre la publicidad, los medios de comunicación Ok, ok Hemos estado llevando unas charlas por todo Puerto Rico Hice una investigación que se llama Lo barato sale caro Ah, sí Donde comparé alimentos ecológicos y fui a buscarlos al supermercado Y los resultados pues fueron bastante sorprendentes Esa es la primera investigación que se hace de ese tipo Porque yo sé que habías realizado eso y he escuchado a algunos de los compañeros Aparte de que logré escucharte en tu presentación cuando fuiste al mercado natural de Ponce Pero es una de, me imagino, pocas o la única de las investigaciones que se han hecho sobre eso Bueno, yo sé que hay un estudiante también sociólogo que se llama Alejandro Miró Que hizo su tesis de maestría Pero él comparó los alimentos y diferentes tipos de dinámicas dentro de los mercados naturales Que serían el de San José y el de Rimbón Vaya, vaya Pero una investigación donde tú fueras a ver qué hay en un mercado ecológico Y aquí pues consumo crítico tenemos que hacer un paréntesis Y aprender a pensar, ¿verdad?, sobre lo que es el tipo de agricultura de lo que comemos No es lo mismo la agricultura convencional, industrial, que se usan pesticidas y se usan químicos Y a veces tenemos los alimentos genéticamente modificados Que lo que es la agricultura orgánica, que es un sello que otorga el USDA Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos Y de hecho, muchas de las cosas que tienen sello orgánico pueden utilizar Están permitidas prácticas químicas que no protegen suelos O incluso unos tipos de pesticidas Versus lo que es la agricultura ecológica Que es lo que vemos en estos mercados que están creciendo ahora en Puerto Rico Que pues ya es una agricultura que es completamente natural Y es bastante diversa Porque la agricultura ecológica se puede hacer de diferentes formas Está la permacultura, está la biodinámica Está las personas que simple y sencillamente tienen su finca Y cosechan productos y no usan ningún tipo de proceso químico No, no, sé que en los últimos años se ha dado una dinámica en Puerto Rico Y yo sé que más allá porque en los Estados Unidos En diferentes áreas de los Estados Unidos Inclusive no hace tanto Estuve por Europa y en España Precisamente esta dinámica, esta visión Esta vamos a comer mejor Vamos a hacer agricultura más pequeña O sea, más en el patio Más en el techo Más en los espacios abiertos baldíos Donde de momento alguien, un grupo de personas se une Íbamos a limpiar esto y íbamos a sembrar aquí Qué sé yo, gandules o tomates o lechugas o lo que fuera En Nueva York En Nueva York, donde los lugares son Donde la tierra es prácticamente escasa Encontré varios lugares inclusive que habían limpiado Y que los habían usado Y lo están usando como agricultura Esta dinámica de los mercados naturales Y de los mercados orgánicos De los mercados Es bien linda Porque me parece Y se parece mucho a nuestros viejos Se parece mucho a mi abuelo Que tenía siempre Yo me acuerdo desde chiquitito Me acuerdo siempre en la casa En algún lugar Había algo sembrado Eso es regresando a esa naturaleza Pues mira, sí Hay unas cosas bien importantes Lo primero es que esto es algo que Lleva mucho tiempo en Puerto Rico Pero está comenzando a crecer Yo tengo una teoría Que la gente, verdad La crisis Mueve a las personas a empezar a entender Lo que es la industria de la enfermedad Mucha gente habla de la industria de la salud Yo hablo de la industria de la enfermedad Está bueno eso Lo que son los alimentos procesados Y Puerto Rico es uno de los lugares No solo más contaminados del mundo Sino con más altas tasas De enfermedades crónicas Y en ese sentido La gente se está moviendo Y es lo que ha pasado Como tú bien mencionas En Europa En otras ciudades, ¿verdad? Claro Del llamado primer mundo Pero igualmente Hay muchos movimientos De lo que es Esa agricultura ecológica Y orgánica Por ejemplo En América Latina En Argentina Sí, sí, sí Donde son lugares Que han pasado por crisis Económicas y políticas Incluso Peores que las que están No, no Crisis de verdad Crisis de hambre Crisis de verdad No crisis de que yo tengo un carro Estacionado afuera Yo como todos los días Y todo el mundo está rechonchi No, no es esa No es esa crisis La crisis que yo me estoy muriendo La crisis de Haití Que yo me estoy muriendo de hambre Que tengo que hacer tortitas de De tierra Para llenar la panza Ese tipo de crisis Mira, y ahora mismo Aunque tú no lo creas Aquí en Puerto Rico Hay mucha pobreza Y ¿Verdad? Y la pobreza En la investigación Esa fue una de las cosas Que yo encontré Mientras tú te vas moviendo Hacia las áreas más pobres Y de menos poder adquisitivo El supermercado Y el mercado Va cambiando Claro, claro Sí, sí Menos diversidad Menos acceso Por ejemplo El programa de asistencia nutricional Mal llamado cupón Lo que te permite Comprar ¿Verdad? Lo que promueve Es que tú compres Alimentos procesados Industrializados Sí, sí, sí Segundo Esto es algo que está creciendo Los mercados Yo entiendo que en Puerto Rico Esto va a crecer Exponencialmente muchísimo más Y La investigación Se llamaba Lo barato sale caro Pensando En que la gente Tiene una mala impresión De que los alimentos Que estamos encontrando En estos mercados Es para la elite Que son muy caros Que comer bien Es más caro Y yo descubrí Comparando los precios De los alimentos Comprándole directamente A productores Y yo iba Al supermercado Y descubrí Que realmente Lo que nosotros Entendemos Que es más caro Son los llamados Productos orgánicos Del supermercado Si tú quieres ir Al supermercado Y comprar un paquete De kale Que no sabemos Cuando fue cosechado Y que no está En un buen aspecto Y que no tiene El sabor La textura El grado De nutrición De nutrientes Perdón Que tiene Un mazo gigante De kale Cultivado aquí En Puerto Rico Te sale 7 dólares Una cajita Si si No sabe igual Para nada Si Versus Aquí Y esa cajita Lo que tienes Son 8 onzas Aquí Tú tienes Por 5 dólares Tal vez Media libra De hojas verdes Que son muy nutritivas Entonces Si todavía ¿Verdad? Porque claro Como esto es algo Que está empezando Y esto es algo Que Que también La gente Que está sembrando También está empezando En eso Pues todavía Hay una cuestión De que Hay unos precios Que diferencian Hay alguien Que tiene Un cultivo Muy pequeño Y tiene que ponerle Un precio Esto es algo Que tanto Los productores Como la gente Que está consumiendo Y que está preocupada Por su salud Tenemos que educarnos Todos Y pues yo veo Que es un espacio Dentro de la crisis Que es bastante Productivo Y positivo Así Mira yo Yo estoy Justamente terminando Un ciclo De tres programas Que se llaman Hashtag O del mantengo Al empresarismo Justamente Tres programas Uno detrás de otro Que tienen que ver Porque los puedes Escuchar todavía En nuestra página Poesía PR Que está en YouTube Tienen que ver con Oye estamos hablando De que en Puerto Rico Hay 1.3 millones De personas Recibiendo Esto llamado El PAN La tarjetita esta Que tienen Y eso en Puerto Rico Porque yo hice Las investigaciones Allá en los estados Estados Unidos Estamos hablando No sé exactamente Ahora mismo El número Pero son millones De personas Muchísimo más Millones de personas Que en Puerto Rico Que están en ese Precisamente En esa misma situación Y pobreza Cuando es pobreza También me encanta También me encanta Definirla Porque aquí La pobreza Yo tengo Como mencionarita Yo tengo un carro Y yo tengo Una casa O un hogar O algo Que yo puedo Llamar Mío Aunque no sea Mío Propiedad Y comparado Y comparado Con pobreza De otros lugares Pues a mí Me choca Cuando hablamos De pobreza En Puerto Rico Yo definitivamente Estoy bien inquieto Con la La visión De que la gente Regrese A la agricultura Y haga El proyecto Familia Dentro De sus espacios Llámese Como se llamen Precisamente Porque hay una opción Económica Dentro De esta agricultura Lo veo Constantemente Y hemos visto En los últimos Parles Yo llevo Como más o menos Como cinco años Envuelto en esto De alguna forma A otra Hablando en el programa Constantemente De esto De la agricultura Y que poquito a poquito La gente Se está atreviendo Ya sea Hacer un quiosquito De algo O participar En esto Llamado Los pulgueros O participar En esto Llamado Los mercados Naturales En diferentes Partes de la isla Que se están dando Escuché Que son como Catorce Los que hay Enredos de la isla Y que son Bastante Productivos Y algo que tú Mencionaste Que me parece Interesante Es que el perfil Este de la persona Que pensamos Que son los que Usualmente Van a comprar En estos lugares Porque conocen Y entienden Lo que es la definición O la terminología Que se usa Esto de orgánico De natural Y de todo eso Está cambiando Hay gente De un montón De diferentes Renglones De nuestro país Que están Escuchando Y se está Convirtiendo En una En una Jerga Bastante Corriente Hablar de Salubridad O hablar De la no Enfermedad O hablar De la enfermedad Precisamente Sanándose Usando La buena alimentación Yo creo que estamos En camino ¿No? Dos cosas Primero En eso mismo Que estás hablando De la oportunidad Dentro de la crisis Y verdad Salir de la dependencia Absolutamente Yo pienso más En términos de Mantengo Más La dependencia Todos nosotros Dependemos De combustible Fósil Dependemos Exageradamente De la internet De la electrónica Dependemos De otras personas Para que nos den Información Y nos estamos Buscándola Nosotros Dependemos De lo que Nos diga Cualquier medio Claro Y Ayer yo estaba Dando la charla En un lugar Que se llama El departamento De la comida Que venden También Cosas Ecológicas Lo he escuchado En San Juan Donde es como Un restaurante Que nada más Venden con cosas De aquí Y Conversaba Con diferentes Jóvenes Que tienen Proyectos Pequeños Económicos En torno a esto Y como Hay mucha oportunidad De compartir Conocimiento Porque tal vez Yo sé Yo sé mucho De un tema Pero no de otro Tal vez Alguien sabe mucho Sobre los efectos Del azúcar O de lo que es Gluten free O de cierto tipo De alimentos Tal vez hay alguien Que sabe cocinar O hacer pasteles Porque parte De la pérdida De conocimiento Que nosotros Hemos tenido En esa dependencia Ha sido perder Conocimiento De incluso Cómo cocinar Absolutamente De todas las edades Que quiere comer bien Y no sabe cocinar Ahora Te tengo que decir Una segunda cosa Esto En el consumo Crítico Es bien importante Entender Lo que es la industria De la alimentación A nivel global Ajá Y eso en Puerto Rico Lo tenemos bien presente Entonces La industria De los alimentos Que nosotros Tenemos en los supermercados Y los llamados ¿Verdad? Cultivos Monocultivos Es una industria Que sobrevive A base De subsidios Estos son Corporaciones Trillonarias Que controlan El valor Y el precio De diferentes alimentos El maíz La harina La azúcar Que eso Puerto Rico Por ejemplo Nosotros no tenemos Cómo controlar Ese precio Y estas corporaciones Reciben subsidios Multimillonarios En todos los países Donde ellos están Incluso Estas corporaciones Pagan unas tasas Fijas De agua Pagan unas tasas Fijas De luz Y son lugares Que consumen Mucho más Que un municipio Dos municipios Tres municipios Juntos Entonces Pensar críticamente También implica Pensar Quién es verdaderamente El mantenido Precisamente Muchas veces Yo digo Ok Perfecto Pero vamos a pensar Cuánto dinero O cuántos recursos Consumen Estas megacorporaciones Y estas megacompañías Que sobreviven De los subsidios Increíblemente Que hablamos Lo que te quiero explicar Es que Al ellos Sobrevivir De subsidios Ellos pueden vender Ciertos alimentos Extremadamente baratos Entonces Cómo tú te explicas Que en un supermercado Tú encuentras Una docena de huevos A 48 centavos Como pasó recientemente No, no, no Y yo Mira Yo recomendaba aquí Que nadie comprara eso No solamente Porque eran baratos Sino que el hecho De que fueran tan baratos Significa que son peligrosos Y era un surplus O una porquería Que terminaron allá Que ya estaba viejo Que querían deshacerse de eso Y vamos a andarlo Para Puerto Rico Esos negros comen cualquier cosa Y envíenselo para allá Para 40 chavos No coman nada de eso Cómprenlo de aquí Oye Entonces Hay que empezar a tener ¿Verdad? Pensar críticamente Implica también Cuando uno empieza A educarse Y mira Yo invito a todos Los radioescuchas Hay muchos talleres Eh Eh Conectarse a través De las redes Yo veo a la gente Usando mucho el internet Y mucho Facebook Pero no aprenden A usar esa misma herramienta Para buscar información Sobre su salud A través de Facebook Tú puedes buscar Diferentes grupos En mi página Sí, sí En la página Del Mercado Natural de Ponte Hay gente dando talleres Charlas Por ejemplo Totalmente Son completamente gratuitas Está la cinta En Almigueros Que es un pequeño mercado De productos de aquí Que no tienen químicos Y ellos están abiertos De lunes a sábado Entonces Igual que buscamos Otro tipo de información Tenemos que empezar A educarnos Porque la única forma De tú cambiar hábitos Y de tú empezar A comer mejor Y estar mejor Tú tienes que empezar A pensar diferente Y para pensar diferente Tú tienes que educarte Absolutamente Reeducarte Absolutamente Oye Te iba a mencionar algo Que Lo de los subsidios Gente piensa Que el PAN Eso que mencionamos Del 1.3 millones De personas Es precisamente Para los puertorriqueños No Eso es parte Del ciclo del subsidio El PAN Se inventó Precisamente Con intenciones De que ese dinero Que se gaste Se gaste Y subsidio Vaya la industria Claro que sí Eso es parte De ese mismo Que tú mencionaste Absolutamente Es cierto El PAN No es un invento Para darle gracias A los puertorriqueños Porque nos quieren tanto No El PAN Es un sistema De subsidio Aquí en Puerto Rico Y en los Estados Unidos Lo mismo Los que consumen El PAN allá Precisamente De hecho Estas corporaciones Hacen lobby Lo que se llama El cabildeo El cabildeo Para tener Estos subsidios Y hay muchos estudios De salud Y científicos Que han vinculado Como Este tipo De promoción De una alimentación Industrial Está completamente Relacionada A la industria De la enfermedad Entonces Absolutamente Es la misma compañía Es la misma compañía La misma compañía Dentro de esa Sombrilla De grandes corporaciones O megacorporaciones O corporaciones Mundiales Porque exclusivamente No es de Estados Unidos Las tres o cuatro Grandes corporaciones A lo mejor Una está por allá Pero la otra Está por Alemania O Inglaterra Y la otra Está por allá O sea Que ellas mismas De alguna forma O otra Crean Y se intercambian La información Definen Lo que van a hacer O sea Esto es parte De un control Sobre la semilla Sobre la industria Sobre quién come Sobre la comida rápida Sobre el tiempo Sobre O sea Los pesticidas Antes habían Cientos De compañías De pesticidas O cientos de compañías De De las semillas O de diferentes semillas A mí me estuvo bien interesante Cuando Cuando países Empezaron A crear Bancos De semillas Yo dije Espérate Espérate Algo está pasando Y yo no No me han dicho los detalles Pero esto significa algo Cuando tú ves que Suecia Por ejemplo Está creando Un banco de semillas Oye Algo está pasando Sabes que en Puerto Rico La Algunas Nosotros tenemos A mí se me olvida el nombre Pero está por aquí Por Añasco ¿No? Creo que es Añasco Aguada Este Este visionario ¿No? Que empezó a guardar semillas Puertorriqueñas Precisamente Con la intención De crear un banco Este señor Este señor Merece Un Un premio Nobel Pero de los de verdad ¿No? No de los que dan Por aquello de ¿No? Este señor Merece ¿No? En ese sentido Lo que tú estás hablando Nosotros vivimos Y esto es lo que yo trabajo Con Reduca Vivimos en la sociedad De consumo Y eso implica Que todo el mundo No importa En qué nivel Escala Socioeconómica O cultural Tú te encuentres Todos somos consumidores Todos comemos Tres veces al día O más Todos compramos Entonces el poder Que tiene cada Absolutamente Individualmente Es poderosísimo De hecho Si tú escuchas A los políticos Y a la gente A la verdad La gente que está En control del poder Hablando Te van a decir No La economía se cae Si la gente Deja de consumir Entonces Hay un estímulo Para que uno Siga comprando Estas porquerías Y estas comidas chaparras Y estas cosas Que no nos sirven Y tal vez comprar algo Más barato Que al final Nos sale caro Y El poder que tenemos Cada uno El poder de elegir Qué comemos Qué compramos Cuándo compramos Es una de las formas De acción política Que se están viendo Absolutamente En el nuevo milenio Más importante Porque es algo Que tú puedes empezar A incidir Sobre ti Sobre tu salud Sobre tu familia Sobre tu comunidad Sobre tu ambiente Y sobre la economía local Hoy O mañana Se puede O sea que tú puedes empezar A ir cambiando Poco a poco Inmediatamente Y si Cuando tú empiezas A comer Y a consumir Diferente Pensando en todas Estas implicaciones Éticas Y económicas Para ti Tú Tú contribuyes Al medio ambiente Y contribuyes A tu comunidad Y a la economía local Pero sobre todo Contribuyes A tu salud Porque estamos Previniendo salud Mira El Instituto Nacional Del cáncer En Brasil Ha comprobado Que dos de cada Tres cáncer Pueden ser Se pueden prevenir A través de la alimentación Entonces La mayoría De las enfermedades Crónicas Todo lo que tiene que ver Con la hipertensión La diabetes Las Muchas de las enfermedades Crónicas Que nosotros Sufrimos aquí La obesidad Son enfermedades Que se pueden prevenir Exclusivamente A través de la alimentación Y por supuesto Absolutamente Eso va acompañado De una educación Y de actividad física Pero la alimentación Es bien importante Y hay mucha gente Que está cambiando Y esto está creciendo Y es un mercado Emergente Que está al margen De lo que pueda ser El Estado O el gobierno O ninguna compañía Por nosotros Esto es algo Que es más Del pueblo Y de la gente El miedo más grande Que yo tengo Yera Es que Esto llamado El Estado O esto llamado Gobierno Se involucre En los mercados Y que los dañan Y precisamente Por lo que amenaza Los nuestros mercados Los mercados En los cuales Nosotros participamos Con nuestro dinero Cuando vamos a consumir Esos productos Crean una amenaza real A estas grandes corporaciones Que mencionamos Las grandes sombrillas Ellos van a querer Burocratizar Y sistematizar Mira Yo estoy a favor De como se hace En muchos lugares En España O en América Latina De que si tú eres Una persona Que tú eres Una pequeña producción Una pequeña empresa Estamos hablando De gente Que ni siquiera A veces se gana Más de 30 mil 40 mil dólares Al año Tú puedes Tener Una Una licencia O algún tipo De permiso Que a ti te permita Operar Sin tener Que estar Regulado Y pagando 500 malbetes Y mil inspecciones Y 50 mil certificados Porque eso es Una obstrucción Es una represión Mira Yo estaba hablando Con Carlos Y Sara De los compañeros Del mercado Claro Saludos a Carlos Y a Sara Cómo no Seguro que sí Saludos Como ellos ¿Verdad? Ellos han trabajado En esta En este En este proceso De certificar Lo que es Un restaurante O lo que es Un pequeño productor Y Y realmente Si tú te vas A lo que es La supuesta ley Y las supuestas Regulaciones Tú dices Si nosotros Fuéramos a dejarnos Llevar por eso Lo que comiéramos Fuera papitas Y cosas de lata Porque se supone Que no comamos Nada natural Según ellos Claro Porque eso está basado En lo que es La industria Del fast food Entonces yo abogo Porque haya Cero intromisión Y cero criminalización De estos pequeños Claro, claro Mira Me parece que Vamos a tener Obligado Un segundo programa Sobre el tema Porque a mí me encanta La idea de pensar Sí, la idea de pensar De que podamos Ya en este momento Crear una asociación Entre todos los mercados Que existen Porque sabemos Que ellos mismos Se autorregulan Tienen su infraestructura Dentro de sus comités Y sus juntas Que toman decisiones Dentro de los mercados Y que hablan Con los municipios Eso lo sabemos Que existe ya Y que los reglamentos También implica Que nosotros Tenemos que estar al día A los que estamos Trabajando allí De alguna forma Con la documentación Adicional a eso Me parece importante Que en algún momento Empecemos a unirnos Porque la política pública Podemos crear Y hacer una influencia Influenciar Lo que viene siendo La política pública Del Estado Sobre la no intromisión De los gobiernos Eso parece contradictorio Pero no Eso debe pasar Sí, sí Eso debe pasar Me parece que Es un proyecto Vamos a asumir Ese proyecto En el próximo programa Y hacer lo mismo Hacer los contactos Pertinentes Para que empecemos A caminar en esa dirección Este año O antes de que se termine Este año O el próximo año Porque me parece Que ya Ya estamos Suficientemente Como dicen Fuertecitos Para poder hacerlo Oye Se nos está acabando El programa Sabía que íbamos a tener Esa limitación De tiempo Pero por favor Tus números De contacto Tu próximo taller Un poquito Sobre Cómo te pueden contactar Para que entonces Podamos comprometernos Con el público En un segundo programa Pues mira Como mencioné al principio Mi nombre es Yeira Asensio Soy estudiante De doctorado En la Universidad de Brasil Estuve viviendo en Brasil Desde 2011 Estoy recientemente acá Integrada A Puerto Rico El proyecto Educativo Para el consumo crítico Se llama Reeduca Con dos Lo pueden buscar A través de Facebook Igualmente Mi número de teléfono Es 939 264 2441 Yo he estado Todo este semestre Dando charlas Y llevando Diferentes Conversatorios Y encuentros Probablemente Estamos coordinando Alguna actividad Para promover El consumo crítico Durante la época Navideña Vaya, vaya Muy bien Con los artesanos Así que yo exhorto A todo el mundo Que nos esté escuchando Que busquen Reeduca En Facebook Y ahí Y ahí sale Noticias Igualmente Yo compartiendo Información Tips Estrategia No solamente De alimentación Sino Consumo crítico En como te mencioné En áreas de compra De ropa De agua De energía De lo que es La basura ¿Verdad? Que tiene que ver Tanto con lo que Consumimos Así que te agradezco Un montón No, a mí Un placer Un verdadero privilegio Tenerte con nosotros Y ya comprometiste Un segundo programa Porque vamos a hablar De esto Y esto es algo Que tenemos que seguir Machacando 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 Gente Gracias por estar Con nosotros Este ha sido Otro programa Desde Mayagüez Puerto Rico Radio Bimba Bendición Y cuídense mucho Para contactar A Radio Bimba Ustedes pueden Comunicarse Vía Teléfono 787-222-5590 Este es el celular De este servidor Raúl Moris Igualmente Pueden contactarnos Vía las redes sociales Ustedes encontrarán Que en Facebook Estamos Como Radio Bimba Puerto Rico 990 WPRA Nos pueden Definitivamente También encontrar En Twitter Radio Bimba WPRA 990 Estamos para Servirle Escuchar sus Aportaciones A este programa Y a la vez Agrandar Agrandar El conocimiento Como parte De este Cerebro colectivo Que compartimos Hoy en día Con lo que viene siendo El internet Y Las redes Del mundo Gracias Y hasta la próxima Música 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 Música